martes 6 de febrero es una nueva oportunidad que Dios nos regala para estar con él para poder compartir la palabra de Dios abramos el corazón a Dios oremos juntos y oremos en familia digamos Señor yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén yo los invito para que abramos nuestra Sagrada Escritura Evangelio de San Marcos capítulo 7 versos 1 al 13 ¿qué nos vamos a encontrar allí? nos encontramos un grupo de fariseos, de escribas, estudiosos de la ley, cumplidores de la palabra que se acercan al templo a mirar como Jesús y sus discípulos no se lavan las manos antes de comer y esta era una de las normas de la ley judía hoy nosotros miramos y decimos son exagerados porque lo más importante como dice Jesús no es limpiar el plato sino limpiar lo que lleva dentro yo quisiera invitarlos para que reflexionemos y nos miremos hacia nosotros mismos cuantas veces tomamos esta actitud de fariseos y de escribas muchas veces nos juzgamos entre nosotros mismos sin conocer las realidades muchas veces nos despedazamos como fieras y dañamos nuestras dignidades solamente porque creemos tener la razón yo siempre digo detrás de una cara triste de una cara arrugada tal vez pueda haber mal genio pero también puede haber un dolor una preocupación que yo no conozco y por tanto no puedo juzgar al otro ¿cuantas veces nos juzgamos en los templos porque alguien no viene vestido como supuestamente debe estar vestido sin ni siquiera preguntarnos tal vez no tiene otro tipo de ropa tal vez no conoce a Jesús como yo lo conozco y si lo conociera como yo lo conozco tal vez sería mejor que yo hoy mis hermanos yo siento que el Señor nos pide compasión por el otro ponernos en los zapatos del otro para poder entenderlo incluso no solamente en la iglesia, en el templo sino también en nuestra casa si papá llega malacaroso del trabajo no piense que llegó amargado tal vez le pasó algo en el trabajo, en la calle y está lleno de preocupaciones tal vez tiene incluso ganas de llorar y no lo puede hacer si su hijo o su hija está silencioso encerrado no lo juzgue busque la manera de dialogar con él para conocer la situación y no ir a atropellar con juicios que no debe hacer igual a la esposa igual a los amigos es que a veces somos muy ligeros para decir cosas del otro sin conocer la realidad hoy el Evangelio nos pide mirarnos más hacia nosotros mismos que mirar al otro para juzgarlo hoy el Señor nos llama a mirarnos su interior a revisarnos primero nosotros mismos porque como muchos dicen cuando uno señala al otro hay cuatro dedos señalándolo a uno recordemos algo con nosotros mismos aunque hay que ser misericordiosos hay que ser muy exigentes pero con el otro hay que ser más misericordiosos que exigentes cuando uno conoce la realidad de las personas las puede comprender pero cuando uno cree conocerlas casi siempre se equivoca en lo que dice mis hermanos no hagamos de la palabra de Dios un instrumento para atacarnos no nos convirtamos en fundamentalistas y deteneremos las relaciones de unos con otros no pensemos que la santidad va en un vestido en un cumplimiento de normas externas lo más importante es tener a Dios en el corazón y permitir que ese Dios que está dentro de mí se transmita en mi vida en mis palabras eso solamente lo puede hacer el Señor no usemos la palabra de Dios incluso para justificarnos en nuestros errores hoy Cristo se convierte en luz de mi vida y yo tengo que recibirlo para conocer el sendero que Él quiere que camine Señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y ademe un don para ti y para mis hermanos un feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañe unidos siempre en la oración que el Señor que el Señor que el Señor